Decirle que aquí estamos comprometidos también, bienvenido a nuestro municipio y yo sé que vamos a lograr cosas importantes de su oficina, de su despacho y el municipio sigue a puertas abiertas porque somos ricos en fauna y flora en nuestro municipio y tenemos que conservar. Es una visita de bastante importancia para nosotros como Corporación Autónoma. En verdad encontramos un diagnóstico, una situación que se debe tomar unos correctivos pertinentes en cuanto a la ocupación que está haciendo el río Maldalena sobre esta ciénaga. Es bastante importante nosotros hacer presencia porque de esta forma nosotros como Corporación estamos llegando al territorio para poder llevar adelante cada uno de los aspectos y las soluciones que se deben tomar en materia ambiental, en la sostenibilidad de nuestros recursos. En las épocas de lluvia el río se nos monta por encima del terraplén y nos hace una afectación que es la que nos está calzando alrededor de unas 60, 70 hectáreas que ya ha cambiado la vegetación de esta parte de la ciénaga. Estuvimos viendo también la problemática del caño para la cuestión de la limpieza y todo lo que tiene que generar del caño y viendo afectaciones que también se han cometido sobre los bordes de la ciénaga de Chucurí. Hoy verdaderamente como ciudadano y hijo de esta hermosa ciénaga porque me crié acá, nací acá, me llevó una satisfacción enorme que por primera vez un director de la CAC venga a nuestro municipio. Yo sé que se van a tramitar sus buenos oficios, señor director, para poder proteger esta ciénaga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.